La noche, la noche night. Hola a todos queridos, les quiero suscribir. La noche night. Soy Jonathan de Villa Domínico, Bellaneda. La noche night. Adrián de Rosario te saluda. Vamos, Bebana. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El hipótonos paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. 10 de la noche, 2 minutos. En la República Argentina. Hoy es lunes, 12 de octubre del año 2020. Estamos completamente en vivo. 18 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a todos y a todas. A través del aire de FM Concepto 95.5 para Buenos Aires. Y en su propia red de repetidoras para toda la Argentina. Gracias Daniel Cede. Gracias Mauricio querido. Gracias Matías en la puesta al aire ahí en Concepto. Yo soy Héctor Rossi. Estoy en vivo también en los estudios de Bebana Radio. donde nos podés escuchar por www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Descargate la aplicación de Bebana. Es gratis. Búscanos en App Store, Google Play, Bebana Radio. Con B larga las dos veces. Bebana Radio. Si querés escribir en Twitter. Hoy usamos numeral. Me da miedo la trasnoche. Numeral. Me da miedo la trasnoche. Como Agus Pirra. Como Anto Galfrascoli. Numeral. Me da miedo la trasnoche. Como Shame. Volviendo a escuchar la trasnoche. Como Lolita. Como Miriam. Como globalización. Todo el mundo reportándose en Twitter. Numeral. Me da miedo la trasnoche. Dale ahora. Contame desde dónde nos estás escuchando. Si estás haciendo zapping por la radio y te topaste con Concepto 95.5. Quédate acá. Volvió la trasnoche. Numeral. Me da miedo. La trasnoche. Si querés suscribirte a Bebana Radio. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Ahí estamos en vivo. Nos pueden ayudar con su membresía para seguir al aire. Somos un medio completamente independiente y autogestionado. También podés enviarme un WhatsApp. 11. 27. 84. 107. 3. Héctor quiero suscribirme a Bebana. 11. 27. 84. 107. 3. Por último. Te cuento que se viene el sorteo de la máquina arcade. De zona arcade multijuegos. El lunes 30 de noviembre sorteamos el arcade. 16.000 juegos tiene. Si lo querés ver, pedime una foto y compra tu rifa bebanera. ¿Cómo la compras? Cuesta solo 200 pesos. Y la podés comprar ahora en mi cuenta de Twitter. Arroba Héctor Locutor. Mi tweet fijado tiene todo. El video de la bebana arcade del arcade. Y el link para comprar la rifa bebanera. En mi cuenta de Twitter. Arroba Héctor Locutor. Ahí hay un tweet fijado. Si no, envías otro WhatsApp. Héctor, quiero la rifa bebanera. Al 11. 27. 84. 107. 3. 11. María José Roballo desde Quito, Ecuador. Con historias de ovnis. Hoy el maestro Antonio Laceras en vivo. En un minuto nada más. May Martorelli está llegando. Y hoy hay Historia Central Estreno. Una historia escrita por Matías Ferri. De Obscura Buenos Aires. ¿Qué es Obscura Buenos Aires? Es una web. ¿Y qué tiene? Tiene historias. Algunas son leyendas. Otras son ficción. Pero otras son historias reales. Matías, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bienvenido a la trasnoche paranormal. Contame y contale a los que todavía no conocen la web. ¿Qué es Obscura Buenos Aires? ¿Cuándo surgió? Contanos todo. Bueno, a ver. Vamos a empezar. Pero primero te voy a hacer una pequeña corrupción. Si no te ofende. Por favor. Todas las historias que están en la página de Obscura Buenos Aires son reales. Excelente. Salvo, salvo alguna que otra que puedes subir donde se especifica justamente que es una ficción. Por ejemplo, la que se subió la semana pasada es una ficción. Es un cuento que escribí yo. Me dio el lujo decirlo. Así que, qué bueno. Bien. Bueno, mejor todavía. Perdóname. Mejor todavía. Si son todas historias reales, para los fanáticos de trasnoche paranormal ya es un golazo. Absolutamente. Y bueno, después, respondiendo a tu pregunta de cómo surgió todo, todo surgió, me acuerdo, una mañana del 2008, en mis años mozos, cuando era joven. Bueno, estaba en el laburo, siempre a mí me interesaban las historias de terror, especialmente las famosas lecciones de los mitos urbanos. Lo que le pasaba, no sé, al amigo del amigo en la casa. Obviamente, con muchas creencias también propias mías, eso fue lo que me impulsó, lo que me fue empujando al negro abismo de lo sobrenatural, al abismo de lo misterioso, de lo oculto. Y bueno, justamente, yendo por eso, empecé a coleccionar historias, o sea, mitos urbanos e historias reales sobre gente que yo iba conociendo, iba escuchando, compañeros de trabajo que le empezaron a pasar cosas en casa, amigos, etc. Y empecé a recopilar todas estas historias en un blog, que todo empezó como un blog llamado Fura Buenos Aires, un webblog, para ser exacto. Bueno, con el transcurso de los años empezó a ganar seguidores el blog, salió una vez o dos veces como blog destacado en la plataforma donde estaba, no voy a hacer chivo. Y nada, se me ocurrió pasarlo al formato web, o sea, que tenga ya una dirección web y que empiece a tener más importancia. Bueno, el proyecto empezó a crecer, a ganar cada vez más seguidores, llegó el boom de las redes sociales, obtuvo su lugar en Facebook, su lugar en Instagram, siguió creciendo, siguió creciendo. Hace dos años fue cuando ya me dije, y me convencí, por así decirlo, de que era importante juntar un equipo de gente. Yo ya no estaba capacitado como para abarcar todo, quería enfocarme más que nada en lo que es la escritura. Me gusta escribir, no me gusta hacer otras cosas. Y bueno, empecé a reclutar muchas personas, algunas se quedaron, otras lamentablemente se fueron. Como nota anecdótica, puedo decir que mi primera moderadora, mi primer ayudante en el proyecto fue Lila. Y bueno, hoy en día somos un equipo de seis personas, hay una experta en todo lo que es la historia nacional, una coleccionista de la historia real. También tenemos a uno que le encanta hablar de extraterrestres, todos hacemos algo diferente, nos complementamos. Y para mí la unión hace la fuerza, es ridículo que todo lo haga una sola persona. Y bueno, empezamos a ampliarnos, fuimos participantes en eventos, y el año pasado ya empezamos, decidimos, empezamos a pensar, a cranear, cómo mejorar todo. Cómo poder, de ciertas formas, darle más contenido a la gente, a nuestros seguidores, a todos los apasionados por los temas estos. Y empezamos a hacer urbex, exploraciones urbanas, lugares abandonados, recopilar fotografías, videos, material que después claramente pasaba por diferentes filtros de computadora, para ver si se sacaba o no se sacaba algo en el medio. Y bueno, finalmente, lo que tenemos pensado para el año que viene, es iniciar en lo que es el Ghost Hunting, o sea, en la búsqueda del estudio paranormal, o sea, ya con herramientas de medición, con todo lo que se deba hacer. Obviamente nos falta instruirnos un poco, crecer un poco, pero la idea está. Eso saldrá a leer la historia de Oscura en cuatro minutitos. Bien, me encantó. Y quiero invitarte a que digas exactamente la página web, para que todos los que nos están escuchando puedan conectarse. Hoy la historia, la presencia maligna, si bien el título es distinto, la historia es textual, y está publicada. Pero les pedimos a todos que esperen a escucharla y luego la lean, y vayan mirando otras historias de la página. ¿Qué cuál es, Matías? La página web la pueden encontrar como www.obscurabuenosaires.com.ar Obscura con B larga, la forma antigua de decir oscuro. Bien. Poética más que antigua. Me encantó. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales como Obscura Buenos Aires. Obscura Buenos Aires. Obscura Buenos Aires. Matías, yo te agradezco este primer contacto. La próxima vamos a hacer un Instagram Live, ¿ok? Así que seguramente será en la previa de la trasnoche. Te agradezco y te mando un abrazo grande. Dale, muchas gracias por el espacio, Héctor. Fue un honor, un placer, un privilegio hablar con vos y compartir este espacio. Un abrazo grande. Cuídense. Dale, igualmente. Chau, chau. Nos estamos viendo. Es Matías, de Obscura Buenos Aires. De allí la historia de hoy. Presencia maligna. Es una noche fuerte. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Buenas noches. Gracias, bienvenida. Yo y mi alergia, ¿no? Sí. Qué bárbaro esta etapa. Yo me olvido que soy alérgica, pero vos sabés que soy alérgica a partir que me vine a vivir a Capital. Ah, antes no eras alérgica. No era alérgica a nada en la Ciudad de La Plata, a pesar de que tenemos mucha variedad. Sí. No fui yo, ¿eh? Hay mucha variedad de árboles, de plantas, tenemos mucho espacio verde, yo siempre me crié con animales y todo. Nunca fui alérgica a nada. Llego a Capital, acá va, y hay plátanos. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Bueno, vos me has visto con una crisis de alergia en la calle. Casi te morís un día, ¿no? Casi te muero un día, ¿te acordás? Íbamos caminando por Palermo y me aspiré un... Me aspiré un cachito de plátano. Así te recuperé. Quedate tranquila, quedate tranquila. Casi. Yo te decía, llame a la ambulancia. Así te decía, llame a la ambulancia. No podía respirar, se me veía edema de glotis. Me acuerdo perfecto. Edema de glotis, se me cerró la garganta. Bueno, así que si me escuchan la voz un poquito tomada, es porque en Palermo está lleno de... En Palermo está lleno de plátanos, y bueno, acá estoy, con un poquito de congestión. Pero vamos a lo que nos compete. ¿Por qué? Porque la semana pasada vieron que estuve muy rompehuevos con el tema de las historias paranormales. Mándennos historias, cuéntenos sus historias, y de a poquito estamos pasando esas historias. Porque este es un espacio abierto para que ustedes cuenten sus experiencias paranormales. Pero los famosos, como ellos tienen micrófono, y les hacen entrevistas, y todos sabemos que garpa un poquito a lo paranormal. Obvio, obvio. Todos los famosos tienen ahí una historia paranormal escondida. Y hoy vamos a hablar, como venimos hablando siempre, cada vez que hay algún famoso que sale y cuente una historia paranormal, lo cuenta en otro lado, pero no puede no pasar por la trasnoche. Y además, acá, querido, nos sentamos con Chiquitaje. Obvio. Lo tuvimos a Maravilla Martínez contando una experiencia paranormal extraordinaria. Así que hoy vamos a hablar sobre algunas experiencias paranormales de otros famosos, también, que nos van a servir de disparador para que ustedes sigan contando sus historias. ¿Qué les parece? Si no nos tienen agendados en WhatsApp, ya lo van agendando. Lo digo despacito porque es verdad. Nos han dicho, che, lo dicen muy rápido. Bueno, 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. O, viste, estornudo como ventrílocuo. Sí. Estoy hablando y estornudo. Estoy por el norte. Muy prolijo para estornudar por ahí. O se suman al Twitter, chicos, con el hashtag de hoy. Y me da miedo la trasnoche. Señoras y señores, supernoche de lunes. Hoy usamos numeral, me da miedo la trasnoche. Numeral, me da miedo la trasnoche. Si estás ahí, podés reportarte. Hola, Héctor, los escucho desde dónde. Y también podés saludarlo y mandarle su consulta a él. Todavía seguimos teniendo repercusiones de lo que fue la gran nota. Porque fue una nota que le hicimos entre los dos a el campeón Sergio Maravilla Martínez del jueves pasado. No les miento, lo levantó todo el mundo. Me siguen llamando por teléfono. El video en YouTube tiene un montón de reproducciones. Gracias a todos por el afecto y a Sergio por haberse prendido. Porque no solamente era contar sus historias, sino también abrirse, en este caso, a la mirada de nuestro compañero, que no todo el mundo quiere que le interpreten o que le expliquen qué es lo que le pasó. Y él estaba totalmente hambriento de tener respuestas. Es más, ya vamos a hacer otra salida más adelante porque nos quedaron todas las historias de ovnis. Pero le voy a presentar a él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Magíster en Psicoanálisis, obviamente. Mago Blanco. Escritor. Doctor, conferencista y mucho más. Y ya podemos decir, amigo de Maravilla Martínez. Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras. Buen lunes, Antonio, querido. Muy buen lunes, muy buen lunes, muy buen comienzo de semana. Un día, un día clave porque 12 de octubre. Un día especial, el hallazgo de Cristóbal Colón en 1492. Sí, señor, sí, señor. Que según lo que vos nos contaste, ya venía con un mapa y no fue el primero que llegó. Claro, yo te iba a decir, alguna vez con más tiempo hablaremos de... Sí, sí, sí. En realidad, lo cierto es que por aquellos tiempos, desde 1400 y antes, prácticamente todos los capitanes de barco eficaces tenían su mapa secreto para venir a lo que después se llamó el Nuevo Mundo. ¿Y con qué objeto? Comerciar. Claro, claro. Comerciar. Lo hacían para comerciar. Y para no perder sus monopolios, mantenían eso en secreto. Llegaba a fin del siglo, estamos hablando de 1492, el rey de España, el rey de Portugal, se dan cuenta que en cualquier momento alguien va a poner una bandera y va a decir, esto es mío. Claro, claro. Entonces hay que hacer esto que yo he llamado, en un libro que publiqué en España, que se llama La Trama Colón, yo lo he llamado el descubrimiento, no solo oficial, el descubrimiento comercial. Claro. En América. Pero en realidad los reyes europeos tenían conocimiento de esta parte del planeta, sí. Y te pregunto y de paso les cuento a la gente, estamos en vivo, usamos numeral Me Da Miedo La Trasnoche, numeral Me Da Miedo La Trasnoche. ¿Cómo quedaste después de la charla extensa que tuvimos el jueves con Maravilla en vivo, por Zoom, más de una hora de charla? ¿Qué impresión te quedó? Porque no tuvimos la oportunidad de hablar desde el jueves, Antonio. Bueno, excelente, excelente impresión, porque fíjate la cantidad de datos interesantísimos, de temas paranormales que él nos dio, pero en primera persona. Sobre todo cuando habló de lo que le pasó en medio del ring, experiencias que nosotros conocemos, de yogui, de gente que hace meditación profunda, como yo conté, gente que ha atravesado episodios parecidos de desdoblamiento en medio de un acto quirúrgico profundo. Pero es la primera vez que escuchamos, y vos lo dijiste también, en el momento que hacíamos ese vivo, es la primera vez que uno escucha una situación tan especial con alguien que está en medio del ring y boxean. Claro, claro. Bueno, esto ha dado lugar, te digo, a que hasta algunos exalumnos míos que nos han escuchado, que se han comunicado para decir, oh, hace tanto que no lo escuchaba, doctor Lacerda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo gente que le hablaba a otros, poné la radio, escuché esto, así que, la verdad, entusiasmadísimo. Sí, la verdad que sí, hay un fenómeno, un fenómeno, Sergio. Hoy tenemos muchas preguntas para empezar a responder. Yo te propongo volver en un rato, que nos des tus redes, y ya después abrimos el consultorio. Me parece bárbaro, abrimos el consultorio, sí, el consultorio paranormal dentro de un rato. Y ahora, como lo pediste en las redes, bueno, mi página web es www.antonio.lacerda.com Ahí hay notas, artículos míos, la manera de comunicarse, etc. Twitter, arroba Lacerda Antonio, arroba Lacerda Antonio. En Instagram, a Lacerda 1, a Lacerda con el número 1 al final, y mi página en Facebook, Antonio Lacerda. Muy bien, y volvemos en un rato, Antonio. Claro que sí, acá me quedo escuchando el programa igual. Se queda Antonio y te quedas vos, estamos completamente en vivo. Hoy usamos un numeral, me da miedo la trasnoche. Bienvenidos. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. Nueve a doce de la noche. La noche night. La noche night. Paranormal. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. Hoy no pegamos un ojo. Qué miedito. De la noche paranormal. Mal, 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 mal. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Buen día, Héctor. Bueno, hoy estoy entrando hace exactamente una hora en mis cuarenta y cinco años. Difíciles para mí porque, como te había dicho antes, es el primer año que yo la paso sin mi nieto. El año pasado él sopló la velita de los tres y yo la de los cuarenta y cuatro. Y quizás, no sé por qué me da por contártelo a vos. Es como que si fuésemos de la familia. Además, yo también soy de zona oeste, soy de Liniér, vos siempre decís que eras de floresta. Estoy trabajando. Yo trabajo en los traslados de pacientes con COVID-19 positivo. Por eso lo mandé a mi nieto al campo. A mi nieto, a mi hija y a mi yerno. Y la verdad que, mira, quizás me escuches, quizás no me escuches, pero pensaba cómo este año nos modificó a toda la vida. Sacó las cosas malas del ser humano, las peores. Y las buenas, las mejores. Yo trabajo 12 horas en esto y la verdad es que agradezco haber llegado a los cuarenta y cinco y tener esta experiencia de vida porque muchas veces tengo que estar levantándoles el ánimo a las personas que están enfermas. Y bueno, como buena libriana siempre busco la paz, el equilibrio, todo eso. Y en este momento me está pesando la pandemia. Sobre todo porque, como te digo, no lo puedo festejar ni con mi vieja, ni con nadie, digamos, solita. Estoy con mi esposo, con mis dos hijos varones, pero, pero, somos, viste, así de, de la mesa grande. y bueno, nada, este, la verdad que te iba a llamar para contarte una experiencia que le pasó a mis viejos, que me contó mamá el otro día, a raíz de que Noah es tan fanático tuyo, este, pero nada, se me dio por, por, así, te siento amigo. Y, y bueno, este, en este hermoso sábado de mi cumpleaños, este, quería compartirlo con un amigo. Qué, qué terrible. Mirá, la verdad que he visto cada cosa, he visto de lo malo lo peor, del ser humano, y de lo bueno he visto lo, lo mejor, lo muy bueno. Así que nada, este, yo creo que vos también debes ver esas cosas. Te mando un beso grande, seguí alegrándonos las noches, yo llevo a casa, y, nada, me pego un baño, desinfecto la ropa, todo, y, lo primero que hago es, este, o mi esposo o yo, nos enchufamos a, al celular, viste, a escuchar Bebana, este, y, y, gracias por, porque, me iluminas, con esa buena onda, con esa buena energía, y, y la verdad que te lo quería agradecer, tener programas así, están buenísimos, con conductores así, que, que dan buena vibra, te mando un beso enorme, mandanos un audio por whatsapp, al once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete tres, once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete tres, hola, buenas noches a todos, hola Héctor, hola May, ¿cómo andan? Bueno, el otro día, el jueves, May preguntó, si alguna vez nos pasó algo, de ver algo, de sentir algo, bueno, yo les quería contar, se lo voy a tratar de resumir, pero bueno, voy a hacer un poquito largo, largo y vuelta, yo antes vivía en Boedo, tuve diecisiete años viviendo ahí, tenía mi mejor amiga, que vivía enfrente en casa, y un, en pleno verano, enero, de esos días calurosos, que no te soportas ni la ropa, me dice, venís a casa, tomó mate, y le digo, bueno, dale, en ese momento, ella tenía a su abuela, media enfermita, y yo le dije, bueno, dale, voy, a la tarde, tocó el timbre, todo, y yo le digo, ¿puedo ver a la abuela? porque, o sea, la abuela de ella, para mí, era como mi abuela, yo la veía así, entonces, yo le dije, ¿puedo ver a la abuela? y ella me dice, sí, Fer, pero mira que no conoce a nadie, y bueno, no importa, es para saludarla, le dije, me dice, bueno, dale, vamos, entramos las dos a la habitación, cerró la puerta, y les juro, sentí un frío, parece como dice, entramos a la hadera, el frío que tenía, y yo la miré a mi amiga, le digo, hace frío acá adentro, me dice, yo no siento frío, lo dejé pasar, me acerco, y le digo, hola abuela, ¿cómo anda? le doy un beso, y ella me dice, hola Fernanda, ¿cómo estás? y nos volvimos a que, miramos entre mi amiga y yo, y yo le dije, bien abuela, todo bien, le digo, quédese tranquila, que la están esperando, si me preguntás, ¿por qué dije eso? no lo sé, entonces salimos de la habitación, fuimos arriba, a la pieza de mi amiga, a Tomate, y mi amiga me dice, Fernanda, dice, ¿quién la está esperando? y de la nada misma, le dije a tu papá, porque el padre de ella, ya había muerto, si me preguntás, ¿por qué dije eso? no lo sé, eso está el día de hoy, que me vengo preguntando, ¿por qué lo dije? ¿por qué lo sentí? y fue algo, rarísimo, y me salió de la nada misma, decírselo, no sé si, pude, no creo que me haya podido comunicar con el padre, pero, yo sentí algo, o sea, yo no es que vi, pero sentí, pero a la vez, me parecía como imposible, porque yo dije, estoy diciendo cosas de la nada misma, y muy raro eso, así que bueno, después, bueno, también me ha pasado de tener premoniciones, veo accidentes, que después pasan, uno de ellos, fue, que les voy a contar, pasó, en la realidad, yo vi, cómo se caía un avión, vi el lugar, vi a la gente, y después, de un mes, casi, de haber soñado eso, lo pasan en el noticiero, y la verdad que, yo, a veces, con esas cosas, me quedo, como diciendo, wow, no sé, por qué me pasan estas cosas a mí, la verdad que, no, no tengo idea, una vez me llegaron a decir, que, soy una persona especial, pero, la verdad que, no, no tengo idea, de por qué me pasan estas cosas a mí, el accidente del avión, que yo soñé, fue, el de los jugadores, el que se cayó, después también soñé, el accidente del colectivo, creo que eran flores, ese también lo soñé, y pasó la semana, soñé con el accidente, soñé que el colectivo, ese, o sea, que el tren chocaba al colectivo, y bueno, y después de verlo en la noticia, wow, y nada, me gustaría que, si el doctor, la aceras, puede decir algo, de todo esto, que estoy contando, y bueno, agradecerles a ustedes, decirles que los quiero muchísimo, y que, soy re de manera, y los escucho todas las noches, les mando un besito grande, gracias, un beso para vos también, estamos en vivo, usamos numeral, me da miedo, la trasnoche, numeral, me da miedo, la trasnoche, hola a todos, no se le distinguían, la cara, ni los ojos, dio unos pasos adentro de mi cuarto, miró entre mis cosas, como buscando algo, y se fue enseguida, creo, que no me dio tanto miedo, porque no sabía lo que era, después investigué, y supe, que ese hombre, se aparece en un montón de lados, y que puede ser un demonio, gracias por leer la historia, buenas noches para todos, estoy trabajando en Carrefour, soy de mantenimiento, ayer por la noche, estuve poniendo pisos en el local, estaba con mi compañero de turno, escuchábamos como caía la mercadería, de las góndolas, no le dimos bolilla, seguimos con lo mismo, cuando salimos con el material a nuestro pañol, de la góndola salió una pelota rebotando en el piso, y frenó frente a nuestro carro, nos reímos los dos del miedo, y seguimos, minutos después, se apagaron las luces de la tienda, nos quedamos en silencio, alumbrándonos con el celular, hasta que todo volvió a la normalidad, fuimos a ver el tablero, estaba todo en orden, era raro que hubiera saltado la luz, y se volviera a prender sola, en el momento en el que volvíamos, saltó la alarma del depósito, sin explicación alguna, terminamos el turno, y fue interminable, gracias por estar ahí, gracias por el programa, hola, quisiera contarles, lo que me pasó hace dos meses, soy una niña, tengo 10 años, que estaba en mi cama, yo eran como las 3 de la mañana, yo estaba que no podía dormir, dándome vueltas así, y pronto, al lado de mi cama, yo tenía un ropero, donde veo una sombra, que se va haciendo más chiquita, cuando se achica, yo cierro los ojos, y ahí escucho, cuatro golpes, en el medio de la cerámica, fuertes, con un plástico que hicieron, no sé si fue algo que se cayó, pero, hicieron cuatro golpes fuertes, y de ahí yo, me lloré, me fui para la cocina, donde estaba mi abuelo durmiendo, y le digo, le digo, que, que vi una sombra, que se agachó, y que escuché cuatro golpes, y bueno, se despertaron todos, vieron, no había nada, mi mamá, dice que escuchó cuatro golpes, pero el carrito, y bueno, eso, pero en mi casa, pasan muchas cosas, y yo tengo miedo a veces, de las cosas que pasan, lo que le pasa a mi mamá, no sé, bueno, gracias por, escucharme, y está, muy linda la radio, gracias, Noche Paranormal, Noche Paranormal, Noche Night, Noche Paranormal, en la Noche Night, con Héctor Rossi, y Mal Martín, Noche Paranormal, La semana pasada, empezamos hablando, de historias paranormales, de ustedes, de todos aquellos, que nos acompañan, noche a noche, escuchando Bebana, escuchando la trasnoche paranormal, y la verdad, es que, sus historias, nos inspiraron, a buscar historias, de los famosos, porque los famosos, tienen como, micrófono, los medios tradicionales, no, los programas de televisión, las entrevistas de radio, y todos ellos, en algún momento, bueno, no todos, pero la mayoría, en algún momento, contaron, alguna historia, paranormal, que les ha sucedido, es el caso de, por ejemplo, Georgina Barbarosa, ¿es barbarosa? si, es barbarosa, no es barbarosa, ¿no? si, barbarosa, bueno, ella contó una experiencia paranormal, con su mamá fallecida, ella, atravesó tiempos difíciles, en medio de la cuarentena, su mamá, de 91 años, falleció, murió como consecuencia, de las complicaciones, que sufrió por la diabetes, y, el coronavirus, la famosa comorbilidad, ¿no? presente, cuando, llega el coronavirus, que complica las cosas, bueno, y esta situación, sacudió, a Georgina, que, hizo, una declaración, escalofriante, habló con Radio Mitre, y confesó, que vivió una experiencia paranormal, a días, de que, falleció su madre, Susana, yo creo totalmente, en las energías, dijo Georgina, mamá, está en casa, al principio, estuvo armando, un poquito de quilombo, dice ella, ¿no? Contó, que poco después, de su muerte, estaba con su sobrina, Lucía, quien le pidió, algo del vestidor, entonces Georgina, dice, cuando me meto, por el pasillo, para ir a mi vestidor, cuando pasé, tres cuadros, que había, tres fotos, se rompieron, se rompieron, todos los vidrios, te lo juro, por Dios, dijo Georgina, barbarosa, le dije, vamos vieja, no me armes quilombo, vendeme entradas, para el streaming, dejate de joder, se lo tomó, con humor, ¿no? Tuvimos una relación, así nosotras, y la hemos tenido, toda la vida, muy divertida, peleándonos así, y pese, a lo gracioso, de su comentario, la actriz, aclaró, que quedó helada, porque esto pasó, en la semana, de su muerte, a los tres días, que se yo, dijo Georgina, barbarosa, ¿no? Lo que nos pasa, a todos, con el tema, de las experiencias paranormales, es eso, no se sabe muy bien, en qué momento, uno le queda claro, quién es la persona, que se está manifestando, pero lo sabés, lo sentís, y probablemente, vos que estás escuchando, en algún momento, estés asintiendo, con la cabeza, porque, si te pasó alguna vez, con algún familiar, seguramente, percibiste, alto que, quién era, el que se estaba comunicando, con vos. otra actriz, Graciela Stefani, en las grabaciones, del programa Floricienta, ¿se acuerdan? Un éxito, de Telefe, que, no hace mucho tiempo, se volvió a repetir, por, por la pantalla, y a partir, de esta retransmisión, resurgió, esta historia, paranormal, esta anécdota, de esta actriz, llamada Graciela Stefani, que hizo, no sé si vieron ustedes, la serie, el personaje de Malala, y ella contó, esta experiencia, paranormal extraña, que vivió, en una jornada, de grabación, en la segunda temporada, de la serie, ustedes saben, que las jornadas, de grabación, de las tiras, son exhaustivas, son largos, 12 horas, de grabación, todos los días, durante muchos meses, es por eso, que después, los actores, se toman, ese mes de vacaciones, o, este, o, tienen estos trabajos, esporádicos, que son, muy sacrificados, y después, bueno, pueden, descansar, algunos meses, hasta que llega, otra tira, ella cuenta, que estaban, en el segundo año, estaban, muy felices, aunque con muchas horas, de trabajo, y eso daba un estrés, tremendo, entonces, dice, a mí, de repente, me agarró un ataque, de pánico, ¿no? Dije, perdón, chicos, salí corriendo del estudio, me fui afuera, y cuando llego al camarín, después que me fueron a buscar, y me querían tomar la presión, y todo, les pedí que, por favor, no me toquen, porque, ya se me iba a pasar, les expliqué, mira, tengo un ahogo, y ya se me va a calmar, pero, déjenme tranquila, sin embargo, en ese momento, esto fue, esto pasó en el programa, de Verónica Lozano, cuando lo contó, Stefani, sin embargo, en ese momento, dijo que, algo fuera de lo normal, le pasó, dice, vuelvo al camarín, entro, y había una señora, que yo no conocía, se sentó ahí, y me empezó a hablar, desde un lugar, tan espiritual, tan elevado, que fue impresionante, esta misteriosa mujer, la había ayudado, en ese momento de nervios, la terminó ayudando, yo no sé de dónde salió, dice esta señora, pero la verdad, es que me calmó muchísimo, bajé mucho el nivel de ansiedad, y le agradecí, enormemente, después se fue la señora, y yo no la vi más, hasta el día de hoy, no sé quién era, apareció así, como apareció, desapareció así, como apareció también, no la conocía, no sé, qué me dijo, solo sé que la recibí bien, porque tenía una energía hermosa, positiva, y en función de todo lo que me dijo, fue casi un milagro lo que pasó, yo no la vi más, pero me sentí muy bien después, otra experiencia paranormal, que, podríamos catalogarla, como la aparición de un ángel, ¿por qué no? no sé si alguno de ustedes, ha tenido una situación límite en su vida, y apareció esa persona, que los sacó de ahí, yo creo que lo he contado, más de una vez acá, cuando mi hermana era bebé, me contó mi mamá, que, ella sufría de fiebres muy altas, a la noche, vieron que cuando uno pasa, determinada cantidad de temperatura, convulsiona, bueno, eso le pasaba a mi hermana, muy seguido, entonces mi mamá, se pasaba toda la noche despierta, poniéndole pañitos fríos, en la cabeza, estoy hablando de bebé, muy bebé, y un día, mi hermana pasa a los 40 grados de fiebre, convulsiona, y mi mamá sale, en sus palabras, diciéndome, tu hermana estaba muerta en mis brazos, y yo salí desesperada a la calle, a buscar ayuda, y dice que un hombre, la agarró, a mi hermana, no sabe qué le hizo, mi hermana empezó a llorar, como si hubiera, en algún punto, vuelto a respirar, se la devolvió, en sus brazos, y este hombre se fue, y es muy parecida a esta historia, mi mamá nunca supo quién era ese hombre, no era una persona del barrio, no era una persona que haya visto alguna vez, no se acuerda tampoco la cara, eso también es, es muy loco, pero en fin, apareció para ayudar, y desapareció, habrá sido un ángel, no lo sabemos, de estas historias hay muchísimas, y hay muchísimos espíritus también, como el del cantante mexicano, Juan Gabriel, que dicen que sigue, habitando en su casa, él murió hace aproximadamente cuatro años, si no me equivoco, una de las máximas estrellas de la música de México, y un investigador de la actividad paranormal mexicano, Alberto del Arco, entró a la casa de este cantante, que se encuentra en Ciudad Juárez, y después de hacer una serie de pruebas, dijo, el alma de la mítica figura, no está descansando en paz, ¿qué pasó? bueno, no sólo detectó el ente etéreo de Juanga, como le dicen los fanáticos, sino que un empleado del lugar, al que pudo entrevistar en persona, le reveló detalles escalofriantes, que pasan ahí, como que hay luces que se prenden y se apagan, siluetas que caminan de acá para allá, y todo tipo de ruidos que se apoderan de la última morada de este cantautor. La muerte de Juan Gabriel, uno de los artistas más importantes, no sólo del país azteca, sino de Iberoamérica, tuvo lugar durante una gira, y en forma inesperada, son esas muertes que nosotros siempre hablamos, de que cuando la muerte llega, de una manera inesperada, es un tanto traumática, entonces puede suceder esto, de que el alma quede penando, ¿no? En las películas y en las series vemos, como que el espíritu no sabe ni siquiera que murió. Pero todo lo que pasaba en torno a él, tanto en sus años de esplendor, como después de su muerte, siempre fue y será noticia. Y así pasó, una vez más, en los últimos días, cuando este especialista, seguro haber registrado actividad paranormal en su casa, detalló una situación dramática, la cual una vez más puso a el divo de Juárez, así le decían también a Juan Gabriel, al frente de todas las tapas y los portales periodísticos, aunque esta vez también se sumaron aquellos de tinte esotéricos, ¿no? Según este hombre, el investigador paranormal, él tuvo una larga charla con un empleado que trabaja ahí en la vivienda todavía, ¿no? Y después de compartir varios años con el cantante, este hombre, dijo que se escuchan constantemente ruidos extraños, que antes no se escuchaban, y dijo que se prenden las luces, se apagan, se ven siluetas que pasan siempre de un lado al otro, como lo hacía Juan Gabriel, o sea, de la misma manera, con el mismo patrón. Y para este hombre, no hay dudas de que se trata del espíritu del cantante. Y es por eso que religiosamente, prende velas, las distribuye por toda la casa. Al mismo tiempo, recuerda que dedica varias horas a rezar, para que su alma pueda descansar en paz. Nosotros hemos hablado alguna vez acá de esto, de prenderle velas a los muertos. Hay que tener cuidado con qué tipo de velas se le prende al muerto, porque en lugar de ayudarlo, muchas veces se lo puede perjudicar al espíritu. Le vamos a preguntar al doctor Laceras sobre este tema. Él seguramente nos va a saber aclarar qué tipo de vela es la que se prende. Y este hombre también dijo que siente la presencia de Juan Gabriel. No se olviden que es una persona que convivió con él, conoce y sabe de su energía. Dice que siente la presencia del músico, y grabó algunas de estas situaciones. Pero por el momento, por respeto, por la memoria de Juan Gabriel, dijo que no quiere sacarlas a la luz. No se sabe si son psicofonías, no se sabe si son imágenes. Es una duda que le quedó a este investigador paranormal, porque por respeto este hombre dijo, no, yo no quiero entregar este material, este material es para mí. Me parece que respeto la intimidad de Juan Gabriel, hasta post-mortem, podríamos decir. Pero lo cierto es que este hombre, este investigador paranormal, durante la visita a la finca, donde habló con este trabajador del lugar, sintió y pudo comprobar actividad paranormal. Lo que habla a las claras de este extraño fenómeno, que rodea a este artista, que no podría haber completado el viaje hacia otro plano, y su alma aún estaría vagando en pena después de morir. Juan Gabriel murió en agosto del 2016, en Santa Mónica, California. Tuvo un infarto en el corazón. En su larga carrera, editó más de 40 discos, vendió más de 100 millones de copias, y el último álbum lanzó, lo lanzó 16 días antes de morir. Lo cierto es que no deja de ser noticia, ni siquiera post-mortem, Juan Gabriel. Y nos quedamos en la Ciudad de México para hablar del último caso. El caso de una youtuber llamada Lisbeth Rodríguez. Probablemente alguno de ustedes la conozca, si son de seguir influencers o creadores de contenido en YouTube. Ella contó que su novio y su equipo sufrieron de actividad paranormal en la casa que de alguna manera alquilaron en Airbnb. Dice que sintieron ruidos, que vieron cosas fuera de lugar. Esto lo contó Lisbeth Rodríguez en sus historias de Instagram. Contó que ella y su equipo, ustedes saben que cuando un influencer llega a determinada cantidad de seguidores, empiezan a tener, porque sería imposible generar un contenido de esa magnitud solos, empiezan a tener una especie de equipo. Entonces tienen quizás gente que los graba, tienen gente quizás que los edita, y ellos lo único que hacen, que no es poco, es generar ese contenido, o seguir generando el contenido que los llevó al lugar donde están. Ella es una ex chica Badabum, y se encuentra trabajando afuera de Tijuana, por lo que ella y su novio, Esteban Villagómez, alquilaron un Airbnb. Lisbeth contó que escuchó toda clase de ruidos, y que algunas de sus pertenencias desaparecieron. Su cepillo de dientes, la ropa interior, o la ropa interior de su novio también. Además de que a sus amigos les tiraron una lata de cerveza por la cabeza. Bueno, al final, Lisbeth Rodríguez contó que mejor buscaran otro lugar donde quedarse porque el miedo, los ruidos, y además otros sucesos extraños, no los dejaron dormir. Son historias que como le pasan a los famosos, también te pasan a vos. Y vos las contás, las venís contando desde que empezó la trasnoche paranormal y la semana pasada también te pedimos que nos cuentes y lo hiciste. Sigamos intercambiando historias al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 o con el hashtag en Twitter el día de hoy usamos me da miedo la trasnoche. con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal trasnoche paranormal super noche de lunes. Super noche de lunes estamos completamente en vivo 12 de octubre a esta hora y con este hashtag numeral me da miedo la trasnoche numeral me da miedo la trasnoche si quieres ser parte del programa 11-27-84-107-3 WhatsApp abierto 11-27-84-107-3 ella está en Quito en Ecuador en Twitter es arroba Josefa Roballo en Instagram arroba Dama Oscuridad y hoy vuelve con más historias internacionales María José Roballo hola Majo buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estás vos? bien muy bien bueno bienvenida bienvenida disfrutaste hoy el día ¿cómo fue tu lunes? tranquilo trabajando pero tranquilo sin mucho estrés bien bien así me gusta acá fue feriado acá fue feriado el viernes hola Majo ah mira ah otro día mira 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 bueno por la misma razón no acá por el 12 de octubre no octubre día de la no se dice más día de la raza no no se dice más día de la diversidad cultural sí 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 eh antes aquí era feriado por el 12 de octubre pero después de ya conocer bien la historia eso se abolió claro no hay más 12 de octubre a mí me parece perfecto me parece perfecto no tendríamos que festejarlo más porque nadie descubrió nada de la vida América ya existía eh por favor claro claro y hubo muchas muertes además primero vinieron los vikingos y los japoneses por favor aguanten los vikingos me encanta sí señora bueno entonces disfrutaste tu día pero subiste algo a las redes sí tengo justamente un video que fue también recién visto pero este es un video de ovnis de objetos voladores que se vieron en una ciudad me parece que el día de ayer si no no me equivoco con la fecha pero es bastante impresionante y voy a subir ese video que le gusta tanto a la gente acerca de este fenómeno que ya cada vez es más natural bien bueno lo subiste a robadama oscuridad a instagram ¿verdad? sí exactamente bien ahí lo buscan y si quieren interactuar en twitter numeral me da miedo la trasnoche numeral me da miedo la trasnoche y la historia que trajiste para hoy nos va a dar miedo seguramente algunas personas sí a otras personas les va a dar un poco más de curiosidad porque es acerca de un caso ovni muy muy conocido que se dio en Moscú y que tiene unas pruebas unas incidencias brutales entonces creo que a la gente que le gusta esto le va a interesar muchísimo porque si investiga más del caso se va a encontrar con cosas sorprendentes ¿cómo titulas la historia? es el incidente de Boronés si se llama el lugar donde sucedió Boronés el incidente de Boronés en la voz de María José Roballo en vivo numeral me da miedo la trasnoche te escuchamos Majo muy bien este es uno de los incidentes casi que más investigado por la realidad que tiene y por las pruebas que trajo este incidente ya que ocurrió a plena luz del día en un parque en una ciudad que se llama Boronés que es a 500 kilómetros de Moscú fue un 27 de septiembre de 1989 cuando no una ni dos sino muchas personas lograron ver como una nave gigantesca que era más o menos como un melón alargado aterrizó así de repente en un parque donde incluso había un grupo de niños jugando fútbol niños de entre 9 y 11 años y por supuesto se tomaron las declaraciones de todos los niños y toda la gente y es uno de los incidentes que no ha podido tener discusión por la veracidad de las pruebas entonces se cuenta que en esta nave llegaron 3 extraterrestres a este parque y que cuando la nave aterrizó esta nave dejó no solamente una huella sino una huella con una profundidad de 4 centímetros y 20 metros de diámetro y lo más extraño no solo fue que en este caso vieron la nave como normalmente es sino que se abrió una escotilla y de esa escotilla salieron 3 extraterrestres dos muy altos como de 2 metros y medio que lo extraño era que tenían las cabezas pequeñas y uno que parecía ser un robot que los acompañaba estos 3 seres bajaron de la nave estuvieron muy cerca de los niños y las personas los pudieron ver muy claramente algunos describen y en realidad a los niños les hicieron dibujarlos los entrevistaron uno por uno para que dibujaron lo que habían visto y todos coincidían en que eran seres muy altos de cabeza muy pequeña y que tenían 3 ojos pero que el ojo del medio realmente giraba de manera extraña giraba de manera extraña dentro de la misma cara cara del extraterrestre y después de que vieron eso lo que comentaron es que solamente se dieron una vuelta alrededor del parque y volvieron a subir a la nave incluso cuando un niño trató de acercarse cuentan pero eso no está corroborado que uno de ellos sacó un arma especial y que le disparó a ese niño y este niño desapareció desapareció por unas horas pero luego volvió a aparecer en el mismo parque sin recuerdos de absolutamente nada este incidente no solo ha sido publicado en los diarios de Moscú sino también de España de Sevilla de Estados Unidos en revistas donde todos confirman lo mismo y lo más extraño es que al elevarse la nave dejó dos piedras de color rojo que fueron tomadas por los científicos estudiadas y estas piedras contienen materiales que hasta el día de hoy no se han encontrado en el planeta Tierra este es uno de los casos como les digo más conocidos de presencia extraterrestre donde vieron a los seres se bajaron y tuvieron una especie de interacción con los seres humanos y sobre todo con este grupo de niños que cada uno de ellos los vio y que lo recuerdan claramente hasta el día de hoy señoras y señores la historia de María José Roballo en vivo numeral me da miedo la trasnoche bueno como siempre te pueden escribir en twitter arroba josefa roballo arroba josefa roballo también te pueden escribir en instagram en dama oscuridad ahí donde subiste este material en un ratito del que hablabas antes majo no si si ahí me pueden escribir tú habías escuchado de este caso la verdad es que no la primera vez que lo escucho sobre todo me llamó la atención lo del android del robot si ellos iban con un robot entonces a todos los que les gustó si les les pido obviamente yo hago la historia lo más corta porque no tenemos tanto tiempo pero tiene muchos registros y realmente tiene muchas evidencias de lo que pasó y de todo incluso tienen las huellas de este robot que les acompañó a los extraterrestres que bajó y estuvo cerca de los mismos bueno estemos atentos entonces a tus redes el miércoles volvemos en vivo majo si el miércoles nos escuchamos como siempre te mandamos un beso un abrazo que tengan lindo inicio de semana igualmente chau chau maria josea roballo en vivo desde ecuador arroba josefa roballo arroba dama oscuridad hola héctor hola may como están hola bebaneros les quería contar una situación que me pasó extraña en medio de la clase de héctor yo soy alumna de él y estaba cursando el sábado de la noche y a mí se me había designado una canción de soestéreo para hacer una una actividad cuando ya estábamos en medio de la clase yo como estaba practicando ese ejercicio estaba digamos tenía abierto en youtube el video y cuando estaba en medio de la clase se disparó solo igual yo tenía el micrófono cerrado no se escuchó pero como que me sorprendí porque la canción se disparó sola y nada y arrancó y sentía como una música y después cuando me di cuenta que bueno que efectivamente se había se había activado sola yo no había hecho nada estaba concentrada en la clase así que bueno eso les quería contar que me pasó extraño con soestéreo y con esa canción que es en la ciudad de la furia así que bueno les mando un beso enorme y sigan así contando todas estas historias que en un punto nos pasan a todos estas situaciones inexplicables que son paranormales beso enorme danos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres eh buenas noches soy de chile eh de un lugar de la séptima región de chile la séptima región del maule eh más bien en soy de un lugar rural eh la verdad es que yo estoy encargada de un centro de salud en esta comuna y hace un tiempo eh me tocó cuidar a mi papá en los últimos días yo por mi formación digamos eh científica no creía mucho en el tema paranormal eh la verdad es que nunca creía en el tema paranormal yo siempre pensaba que eran falacias me ha tocado siempre eh despedir a mucha gente verlos morir y nunca había escuchado nada ni había sentido nada y me tocó como les digo eh eh ver morir a mi papá lo vi morir y yo estaba con alguien que me ayudaba en ese tiempo eso fue eso fue el 2018 el día 27 de agosto del 2018 que mi papá murió y en la semana luego de una semana seguimos haciendo nuestra vida casi normal y un día estábamos con alguien que me ayudaba estábamos las dos conversando y yo sentí sus pasos las dos sentimos los pasos pero clarísimos 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 de hecho o sea lo recuerdo como si hubiese sido ayer clarísimos los pasos en el en el en el pasillo de la casa y abrí la puerta y no me van a creer que no había absolutamente nadie y estaba no había nadie luego de eso bueno eso pasó hace dos años atrás fue después de la muerte de mi papá y luego de eso empecé a escuchar voces yo de hecho creí que eran eran personas que que o sea creí en verdad que era era en voces de personas creí que me estaba volviendo loca vi diferentes psiquiatras y la verdad es que no me daban ninguna explicación estuve tomando medicamentos y el día de hoy sé cosas que van a pasar me avisan de mucho rato antes cosas que van a pasar de hecho hay gente que me ha preguntado cosas acerca de sus familiares fallecidos y yo se las contesto como si fuera alguien habla por mí yo soy como un monito de ventriloquo y les contesto como si yo hubiese conocido a esa persona la verdad es que yo no sé lo que me está pasando creo creo saber que ahora con todo esto me he dado cuenta que hay mediums que pero de verdad yo creo que a mí me pasa eso a lo mejor estoy teniendo una especie de mediumidad sí que puede ser y está bueno también que lleguen mensajes de todo el mundo gracias a todos los que escuchan trasnoche paranormal muchos los siguen por youtube o por spotify entonces escuchan el programa y mandan el mensaje me encanta escuchar las voces internacionales obvio y sepan que whatsapp está abierto siempre en cualquier horario en cualquier 24 horas 11 27 84 107 3 la trasnoche no duerme no nunca buenas noches soy Yamila Navarro de Bahía Blanca hace poco que los estoy escuchando hoy los enganché me llamó la atención esto que hablan de soñar con muertos tal vez no es paranormal pero soñé que estaba con gente de la escuela y de pronto escucho una voz que decía déjenme saludar a mi amiga él me miró y lo miré yo solo lo que hice fue llorar y uno de mis ex compañeros me abrazó y me dijo calmate hay una explicación le dije sí pero él murió y lo vi bien con cada detalle me acuerdo de él alto con voz gruesa bien vestido solo tenía una camisa rosa pero un color rosa hermoso brillante y a él no le gustaba el rosa pero lloré y me dijo hola Yami con una sonrisa no le pude decir nada más todos lo saludaban pero él me quería saludar a mí por eso lloré él era Matías mi mejor amigo en la escuela secundaria pero tuvimos muchos problemas en el 2012 y nos alejamos él murió en diciembre de 2014 por fibrosis quística y yo me enteré por otras personas la verdad lo extraño mucho pero qué significa lo que soñé que él está bien qué me habrá querido decir su sueño gracias y buenas noches hola Héctor soy Héctor ya quería contarte yo hace muchos años tenía una bueno mi hermana se ahorcó viste y bueno durante mucho tiempo se escucharon cosas en el dormitorio de ella que se abría se cerraban los cajones que golpeaban incluso yo sentí más de una vez que me acariciaban así con la mano fría viste y bueno pasaban todas esas cosas yo era chico y recuerdo que estaba durmiendo y sentí como algo que me agarraba y no me dejaba reaccionar respirar ni nada así que con un solo suspiro yo intentaba decir algo y ponerle me salía ah y esa cosa que me agarraba me soltaba me tiraba me aflazaba al piso no sé todo raro viste en las casas de mi viejo siempre se escucharon muchas cosas llegó el momento de escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral me da miedo la trasnoche así llegué a la última hora de numeral me da miedo la trasnoche ya se viene Antonio Laceras en vivo a responder consultas ya se viene la historia central estreno la presencia maligna ya se viene Centu hay mucho más en esta hora que queda así llegué a la última hora de numeral me da miedo la trasnoche así llegué a la última hora de numeral me da miedo la trasnoche si todavía no te suscribiste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ahí tenés todas las opciones de 150 pesos por mes con tarjeta de crédito de débito en efectivo en un rapi pago en un pago fácil en Mercado Pago en Wallah desde otro país Paypal Western Union suscribite y ayudanos a seguir al aire www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir completamente en vivo también por Radio Concepto por FM 95.5 para todo Buenos Aires y todo el país en su propia red de repetidoras si querés comprar el link de 5 meses hasta febrero del 2021 incluido con super descuento de membresía te sale total 500 pesos te queda a 100 pesos por mes la membresía para ayudarnos y para recibir la clave de acceso a los programas viejos entra directamente a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor tweet fijado en arroba Héctor Locutor el tweet fijado tiene un link de 5 meses con super descuento o me lo podés pedir por WhatsApp Héctor dame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 así llegué a la última hora de numeral me da miedo la trasnoche se viene el sorteo del arcade de zona arcade multijuegos lunes 30 de noviembre querés participar del sorteo bueno ya mismo compra tu ticket sale 200 pesos lo podés comprar ahora mismo enviando un WhatsApp quiero el link del arcade quiero comprar la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 bebana 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 radio punto com bebana radio punto com porque ahora tu celu es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor señoras y señores llega y vuelve al aire él que es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y mucho más hoy abre el consultorio en vivo usamos numeral me da miedo la trasnoche numeral me da miedo la trasnoche señoras y señores una vez más el maestro Antonio en las heras en vivo Antonio estás ahí claro que sí escuchando atentamente pero a mí no me da miedo la trasnoche a mí tampoco lo usamos solamente por el hashtag solo para el hashtag muy bien muy bien necesitaba esa aclaración para estar más tranquilo es más de fantasía que otra cosa la realidad es eso eso es eso es bueno estamos listos para abrir el consultorio son audios de whatsapp que llegan y siguen llegando 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 preguntas para Antonio estás listo Antonio vamos entonces yo se escucho adelante bienvenidos hola Héctor que tal buenas noches yo quería hacer una consulta a ver que que significado tiene un sueño esto me pasó hace más o menos unos 20 22 años atrás yo estaba en pareja y era una noche que discutimos con mi pareja discutimos mucho estamos sentados en la cama los dos discutiendo discutiendo esta consulta ya la escuchamos al aire ¿no Antonio? sí claro la escuchamos el otro día ahora que recuerdo o sea se nos ha duplicado sí sí puede ser que alguien haya enviado dos veces el audio y obviamente recién lo advierto cuando lo ponemos al aire a ver uno más hola chicos ¿cómo están? perdonen la voz pero tuve un sueño tan extraño que me desperté de golpe y se los quería contar ayer no escuché la radio ni tampoco vi el vivo porque estoy atravesando una situación personal así que lo que menos estaba pensando es en vos Héctor te cuento y les cuento a todos chicos tuve un sueño extrañísimo con Héctor yo estaba en un lugar pero a mí no me veía Héctor estaba en un departamento había un sillón negro atrás y estaba Héctor tirado en el piso con un bebé con un nene hermoso y estaba jugando y en un momento escuché que le dijo no hijo eso no así que Héctor si llega a ser así hermoso si quiere ser padre o no tengo idea pero me desperté asustada porque estaba porque estaba viendo eso primero porque no me veían y yo era como un fantasma y segundo porque no sé porque me generó esa cosa como que me desperté como asustada pero bueno te cuento un poco más en detalle como como era el sueño estaba estirado en el piso jugando con un bebé tenía el pelo oscuro y tenía la tez blanca y estaba jugando como con unos cositos como esos juegos que son para bebés con cosas de colores que hacían ruidito que se yo y nada una situación hermosa era me acuerdo como era el lugar todo había como un piso como de madera y estabas tirado en el piso Héctor y ese bebé también estaba jugando y bueno me desperté un poco asustada de que tenía que ver que te haya soñado Héctor pero bueno te lo quería contar este Dios quiere si ese es un deseo que así lo tenés que lo puedas cumplir que sea una bendición que llegue a tu vida o tal vez andás a ver porque realmente les cuento chicos anhelo mío ser madre no es algo que lo tenga porque a veces viste en psicología te dicen no que es una proyección que no sé qué así que pero bueno nada quería este que contarles este sueño este extraño que que lo vi a Héctor perdonen por la porque es un poco largo el audio pero bueno se los quería comentar les mando un beso enorme y está buenísima la radio bueno a ver al margen de lo que va a decir Antonio que no sé qué es yo digo lo que me nombraba a mí en el sueño también me parecía oportuno ponerlo al aire no por mí sino por tantas veces en que una persona sueña con un otro y ahí se empieza a transformar en difuso el límite de la información porque entiendo bien yo te lo pregunto Antonio cuando alguien sueña la información que le viene es a la persona protagonista del sueño más allá de que sueñe con un tercero o puede ser que en algún momento se revele una información para un tercero por eso lo digo en lo personal no están mis planes ser padre por lo menos en el corto plazo y además tendría que tener pareja pero la realidad que en el corto plazo no y bueno quería decir esta aclaración antes de Antonio Antonio lo que pasa que los sueños tienen ciertos mecanismos que desde Sigmund Freud el psicoanálisis la moderna psicología del inconsciente para acá conocemos así como hemos dicho que los sueños no son significantes sino simbólicos y eso implica que en cada soñante lo que el soñante está soñando y esto no es un trabalenguas lo que el soñante está soñando implica algo que tiene valor para él algún comentario ya le deben haber hecho al oyente porque acabo de escucharla diciendo bueno porque dicen que si son proyecciones esas cosas bueno lamento lamento pero este nombre de proyección en psicología existe en la psicología del inconsciente y es verdad que en un sueño puede aparecer alguien que reemplaza a otro no conocemos por eso todo este sueño explicado por la oyente está puesto en términos y tengo que agregar algo más no es alguien que me conozca personalmente porque tal vez cuando hay un vínculo vos conoces a alguien personalmente forma parte de tu familia lo que fuere tenés mucha más información estamos hablando de alguien que solo me conoce por la radio ¿no? claro pero fíjate de que toda la estructura del comentario está puesto en Héctor será que vos si vas a tener un hijo bueno que excelente pero alguien o algo conoce el oyente sobre psicología interpretación de los sueños y dice bueno porque ya sé que si nos van a hablar de que proyección es mucho más lo que se puede hay una cuestión básica en ciencia que incluye a las disciplinas humanísticas que es que lo que se puede explicar por menos no hay necesidad de explicarlo por más si yo enciendo un fósforo acá en casa no hay necesidad que diga bueno he encendido este fósforo y entonces implica que en el sol se produjo una explosión encendí un fósforo no necesito apelar algo mayor acá es lo mismo antes que apelar a si vos estás por tener un hijo etcétera etcétera es que le pasa al soñante y es altamente probable que vos aparezcas ahí como nos vamos a meter en un lío pero como un objeto de deseo ah bueno métete en el lío que sea a ver quien manda para perdón pero si quien manda el mensaje sabe que va a salir al aire también y que le vamos a hacer una interpretación los más objetivos posibles más sueños porque fíjate que la imagen que aparece en el sueño es una imagen no de alguien que tiene un hijo de manera sorprendente la imagen que aparece en el sueño es realmente una imagen familiera el chico está ahí gateando en el suelo vos estás allí la oyente ve que eso está ocurriendo es una familia y una familia en armonía por lo cual yo diría nos faltan datos pero si solo con estos datos tengo que hablar yo diría es una manifestación de deseos vos podías ser un buen padre en este caso claro claro y te pregunto porque la oyente hace referencia a que ella era invisible que yo en el sueño no la veía digamos y que ella se sentía invisible eso también puede tener una explicación si claro claro sobre todo porque de esa manera me aseguro al despertar que mi porque por algo lo recuerda el sueño claro pero al despertar señores yo no tengo nada que ver con esto yo estaba pero invisible no estabas punto y coma además invisible pero estabas estabas protagonizando protagonizando en el sentido de ser testigo bueno cuantas veces sin necesidad de soñar o soñar despierto como se suele decir uno imagina cosas donde uno no se ve pero son situaciones que uno desearía si te sacamos a vos y ponemos bueno hay un caballero dejemos de lado que es Héctor Rossi bueno hay un caballero y sueño esto yo antes de ir a buscar explicaciones en terceros le preguntaría al oyente que pasa tu relación tus hijos tenes hijos no tenés deseas te gustaría yo iría yo iría más por ahí un sueño de tipo claramente para un análisis psicológico no para psicológico claro estamos en vivo hoy es lunes usamos numeral me da miedo la trasnoche numeral me da miedo la trasnoche preguntas al 11 27 84 107 3 hola Héctor hola a todos esta es una pregunta para Antonio de las heras quería hacer una consulta de dos sueños raros que tuve hace aproximadamente unos tres días soñé con mi papá mi papá paseció hace como 11 años pero en este sueño yo estaba parada de perfil a la puerta no sé estaba haciendo algo y lo que recuerdo es que entró mi papá a la pieza y lo raro del sueño que es lo que quiero saber tenía unas sábanas rojas que generalmente yo las pongo en mi ventana pero ahora están guardadas en una bolsa transparente unas sábanas rojas en los brazos como así apuntándose a mí como que me las iba a dar a mí es muy raro sábanas rojas y que venga a dármelas a mí es muy raro ese es un sueño con respecto a mi papá igual estaba pasando por un momento yo medio difícil no sé si será por eso también no sé qué significará otro sueño que tuvo también no sé si ponerle paranormal pero también soñé con un como con un murciélago gigante que estaba en el árbol de enfrente de mi casa y me miraba fijamente a mí era como así no sé si habrán visto la película de Shippers Creeper cuando se cierra y se hace así como un murciélago eso es lo que yo vi era negro así y me miraba fijo en los ojos y estaba en un árbol que me quedaba enfrente de mi casa y se cruzaba el árbol de la esquina a la derecha y siempre me miraba sueños rarísimos bueno espero que si hay alguna respuesta ya están esperando gracias a todos gracias a vos por confiar bueno varias cositas ¿no? Antonio y si en el primer sueño obviamente la aparición del padre que ya desencarnó pero que viene trayendo algo que viene trayendo algo este siempre implica el cerca desencarnado que viene en auxilio de uno y fíjate que la gente dice estaba pasando un momento difícil ahora hay una parte que no sé si me distraje pero me pareció oír que dijo que las usaba el padre trae unas sábanas rojas pero me pareció oír que la oyente dice que las usaba como cortinas a ver mira vamos a escucharlo de nuevo a ver si lo tengo acá por favor un segundo hola Héctor lo que recuerdo es que entró mi papá a la pieza y lo raro del sueño que es lo que quiero saber tenía unas sábanas rojas que generalmente yo no las pongo en mi ventana pero ahora están guardadas en una bolsa ahí está como cortina entiendo está bien exactamente bueno que las pongo en la ventana por eso me llamó la atención este ahí nos está faltando un detalle porque es evidente que sea un sueño para psicológico donde el desencarnado está trayendo una información un dato o sea un simple sueño psicológico información que viene de lo inconsciente pero nos está faltando la clave de por qué las sábanas rojas las usan la cortina porque en base a eso también podríamos interpretar bueno está diciendo que hay que develar algo que hay que sacar una cobertura del ventanal para poder ver siempre simbólicamente luego tenemos el tema del color rojo que además de decir simboliza sangre simboliza situaciones de violencia la oyente nos está diciendo estaba pasando un momento difícil bueno desconocemos cuál era ese momento difícil pero evidentemente ahí hay una hay un mensaje que vuelva a escribir o que vuelva a mandar un audio ¿no? sí sí con más datos el momento difícil pero en qué consiste un momento difícil un momento difícil puede ser tenía que dar el último examen de la universidad podía ser estoy hablando de sangre color rojo podía ser tenía que turno para un acto quirúrgico bueno me faltan esos datos estamos en vivo sí perdón Antonio no digo había un segundo sueño muy interesante con el murciélago gigante ¿quieres escuchar de nuevo esa parte? no 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 yo por lo menos solo para para contestarle cuando aparece el murciélago el vampiro cualquiera de estas figuras siempre son metafóricamente los señores de la noche la noche la oscuridad en un sueño simboliza lo secreto lo oculto y ahí por eso me parece que los dos sueños están interconectados así los hayas soñado en distintos momentos pero por algo los oyentes los trae uno atrás del otro están interconectados el inconsciente es sabio y por algo ella nos cuenta los dos el murciélago gigante la mira entonces yo interpretaría le quiere transmitir algo la está llamando hay una información que está en secreto y que tiene que ser develada eso para mí es la interpretación de este segundo sueño y se me ocurre que tiene alguna relación con el primero estamos en vivo usamos numeral me da miedo la trasnoche numeral me da miedo la trasnoche hoy te propongo dejarlo acá y seguir el jueves Antonio porque siguen llegando audios pero a cada uno le dedicamos el tiempo que se merece que te parece claro estoy de acuerdo estoy de acuerdo vos los vas seleccionando y los vamos contestando si señor próximo jueves volvemos en vivo con más consultas pero antes como hacen para encontrarte para seguirte para hacer contacto con vos en twitter arroba las heras antonio arroba las heras antonio en instagram figuro como a las heras uno a las heras con el número uno al final facebook antonio las heras y mi página web donde van a encontrar material sobre estos temas que les interesan www.antonio las heras punto com señoras y señores el maestro antonio las heras antonio un abrazo y hasta el jueves luminoso abrazo buena semana y el jueves continuamos con el consultorio para psicológico si te parece bien pero seguro ahí estaremos un abrazo grande luminoso abrazo para todos señoras y señores todavía falta más hasta las 12 de la noche trasnoche paranormal con historias así no te dormí seguro trasnoche paranormal llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral me da miedo la trasnoche en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral me da miedo la trasnoche quedan vacantes para el curso que empieza el 23 de octubre querés estudiar locución conmigo los cursos comienzan el viernes 23 de octubre a las 4 de la tarde o a las 7 de la tarde anotate ahora no hay ningún requisito que te deje afuera quiero anotarme en el curso Héctor enviame un whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 y anotate en el curso de locución online 11 27 84 107 3 historia central estreno en el aire esta es la historia real de la presencia maligna relato paranormal de doc sud historia de fantasmas publicado por obscurabuenosaires.com.ar ubicado sobre la avenida corrientes al 1600 se encuentra uno de mis cafés notables favoritos de la ciudad estoy hablando del famoso don victoriano que hasta el año 2016 era conocido bajo el nombre del gato negro el mismo es un clásico y tradicional bar y resto de buenos aires emblema de la avenida donde se encuentra y declarado café notable y patrimonio cultural de la ciudad es además una de las principales casas de venta de especias y donde venden a mi criterio uno de los mejores café molidos y en granos que pude haber probado el lugar era preso de una ambientación pesada y afrodisíaca por un ambiente de finas especias y extraños sabores las mesas y el mostrador antiguo son parte de un hermoso mobiliario que te invitan a pasar horas ahí dentro degustando alguno de los tantos sabores de té que podrías imaginar frente a mi se encontraba una chica joven no llegaría a los 30 años sus facciones eran delicadas un aura curiosa desprendía de ella una mochila con una serie de parches cosidos a hilo demostraba un curioso interés por los anime y los videojuegos este último gusto fue acentuado cuando un pequeño gameboy morado se asomó de uno de los bolsillos la chica decidió tomar un seudónimo para proteger su identidad ya que según lo adelantado su historia abarcaría no solamente su persona sino varios integrantes y vivencias extrañas de su familia a través de los años nunca sabré si dicho nombre de fantasía fue elegido por su gameboy color por algún personaje de su infancia o por el curioso y divertido color que tenía su larga y lisa cabellera fue hace muchos años empezó a contarme el lila de forma segura como si hubiera estado pensando todo el día en sus traumáticas y pasadas vivencias cuando vivíamos con mi madre y su ex marido en un pequeño departamento de Dock Sud el relato de lila toda historia de terror que transcurre en una casa o departamento inicia mayoritariamente con una mudanza una familia que comienza un nuevo periodo en su vida en búsqueda de la felicidad lamentablemente siempre hay un hecho que empieza a llenar de sombras el relato algo maligno que desde la oscuridad observa agazapadamente buscando una víctima con algún fin extraño y blasfemo la familia de lila estaba compuesta por mónica su madre patricio su padrastro y tres hermanastros cuyos nombres no es necesario mencionar patricio había logrado alquilar un departamento dentro del barrio de Dock Sud el mismo se encontraba en el primer piso de una casa que había sido modificada para tal fin el lugar era pequeño pero acogedor y le llevó varios días a la familia a sentarse allí el espacio le brindaba al matrimonio su propia habitación la entonces pequeña lila también disponía de su propio cuarto que era lo suficientemente grande como para compartirlo cuando alguno de sus hermanastros dos de un matrimonio de patricio y un tercero de otro venía a pasar unos días a la casa a visitar a su padre la casa se adecuaba a sus necesidades y les brindaba armonía y tranquilidad ahí pasaron los días y meses hasta que dos años se completaron en su totalidad luego todo empeoró era una noche fría de otoño lila se despertó con ganas de ir al baño por la madrugada le había costado dormir porque había escuchado a su mamá y su pareja discutir por la noche lo hacían en voz baja pero ella tenía muy buen oído cuando se destapó metió sus pies en unas pantuflas mullidas y se cubrió con un abrigo que tenía colgado a unos metros ella notaba que había algo distinto esa noche algo que la ponía nerviosa que no la dejaba sentirse segura en su habitación ella no se sentía sola sino acompañada por algo que no podía ver ni tocar pero que la miraba desde algún rincón y desprendía en su habitación un frío seco y muy extraño dándole al aire una pesadez especial dándole un ambiente opresivo sin prestar mucha atención la niña salió de su dormitorio y se dirigió a la puerta del baño pero no llegó a ingresar porque al girar la cabeza con dirección al pasillo que daba al pequeño comedor distinguió a su madre sentada en la oscuridad sin pensarlo dos veces Lila se sentó al lado de su madre ella fumaba y tenía la mirada perdida la sentía ida como si no estuviera con ella en las sombras de la pequeña habitación sino en algún otro lugar donde su cuerpo físico no podía dirigirse asustada la pequeña le presionó fuertemente el brazo y se lo tironeó varias veces luego de varios interminables instantes la mujer salió de sus hipnóticos pensamientos y dirigió la vista a su pequeña hija explicándole que se estaba quedando dormida y que no le pasaba nada extraño Lila en cambio sabía que eso no era cierto una vez ya ido al baño y tomado un poco de agua su madre la acompañó a su cuarto y la arropó en la cama le dio un beso en la frente y llegando a la puerta le dijo algo extraño y para nuestra pequeña bastante misterioso al parecer la madre de Lila también sentía ese frío horrible pero sin prestarle mucha atención abandonó el cuarto dejando a la pequeña solamente acompañada de su pequeña luz de dormir fueron varias las noches en las que Lila se despertaba a la madrugada de a poco sentía que esa presencia empezaba a tomar más fuerza más volumen físico al mismo tiempo de que notaba como su madre empezaba a cambiar el carácter y ciertos roces y peleas empezaron a brotar entre ella y Patricio su padrastro los sucesos fueron en aumento hasta que una terrible noche Lila despertó de golpe sintiendo entre el sueño y la virginia como unas manos frías y antinaturales la tomaban con fuerza de sus piernas y luego de apretarla hasta hacerla lastimar la jalaron en forma inhumana arrojándola del otro lado del cuarto el grito de la pequeña fue tan poderoso que su madre y Patricio llegaron a la habitación en menos de 20 segundos esa noche Lila le contó a su madre lo sucedido y apenas se hizo de día ambas fueron juntas a una famosa bruja y curandera del barrio pese a que los años pasaron y Lila era pequeña aún hoy recuerda aquel lugar un lugar frío y oscuro lleno de estatuas de diferentes cultos y religiones antiguas y desconocidas el aire el aire olía a incienso y cierta desconfianza y alerta inundaba sus sentidos luego de que esta señora la viera y escuchara la historia recomendó sacar a la niña de la sala para que pudieran hablar entre adultos ya del otro lado de la puerta Lila podía escuchar extraños cantos y sonidos de instrumentos se sentía mal por haber dejado a su madre con esa extraña mujer vestida de curiosos colores y plumas luego de unos eternos minutos sintiéndose sola acompañada solo por una estatua de un esqueleto macabro que más adelante conocería como San la muerte su madre salió de aquel oscuro consultorio y se dirigieron a casa antes de llegar su madre le dijo muy plácidamente que ya nada le iba a pasar y que todo quedaría en el pasado pero no fue así luego de varias noches de la visita a esa extraña señora todo empeoraba en la casa el matrimonio estaba sumido en peleas cada vez más fuertes y Lila no dejaba de sentir el frío creciente en habitaciones de su hogar se sentía cada vez más observada y el dolor de cabeza no le daba tregua su madre cada vez más distante parecía enfermarse la escuchaba eructar de forma extraña diariamente mientras que veía poco a poco como su piel se tornaba cada vez más pálida totalmente asustada con la salud de su madre Lila empezó a salir cada vez menos de la casa y a estar pendiente de la mujer que al mismo tiempo buscaba cada vez más soledad cada noche esa extraña entidad hacía ruidos enfriaba el ambiente de una forma gélidamente horrible y molestaba en sueños a las dos mujeres de la casa dejando a Patricio de tal lado de curiosa forma que este no percibía su presencia en lo absoluto y culpaba en cada una de las peleas a su mujer diciéndole que usaba el tema para asustar a su pequeña Lila empezó a tener sueños macabros donde figuras amorfas danzaban en su habitación y la lastimaban apretándole el cuerpo y tirando de su pelo a la mañana siguiente ella descubría extrañas magulladuras y lastimaduras en su piel mayoritariamente en sus rodillas y siempre la ropa de cama aparecía tirada en un lejano costado de su habitación fue un día terrible luego de una discusión familiar que parecía no tener fin cuando la pequeña vio a su madre meterse al baño de una forma horrible sin dudarlo dos veces Lila abrió la puerta del sanitario y descubrió a su madre vomitando una extraña sustancia negra que se asemejaba al petróleo dentro del inodoro el olor era nauseabundo el frío era insoportable y algo en el ambiente las amenazaba constantemente le sacaba la poca tranquilidad y comodidad que podían tener esa misma tarde Mónica decidió abandonar la casa junto a su hija para nunca más volver dejando todas sus cosas en aquel lugar a los pocos días Mónica y Patricio se separaron nunca la pequeña Lila supo nada de él nunca volvieron a ese lugar tenebroso dejando ahí a ese espectro infernal luego de unos años prosiguió Lila ya siendo una mujer mi madre conoció a otro hombre se casaron y él me dio su apellido nunca volví a vivir cosas tan horribles como lo que pasé en aquel departamento de Dock Sud pero al mismo tiempo no hay una noche en la cual no recuerde la pesadilla los olores de las especias del gato negro prefiero el antiguo nombre de este bar impregnaban nuestras narices de una forma increíble los clientes ya se habían renovado varias veces desde que empezamos la charla y la misma parecía no tener fin temas como fantasmas hogareños exorcismos caseros y ciertas creencias religiosas avivaban el fuego de la conversación aquella tarde Lila me contó algo curioso me confesó que cuando nació lo hizo con el saco amniótico intacto esto significa que en el momento de su nacimiento ella se encontraba fuera de su madre en misma protección que tenía dentro de ella no es algo muy común y tiene una visión religiosa de protección comúnmente los niños nacidos de esta extraña manera poseen la protección del manto de la virgen así que probablemente esta curiosa protección junto a su fe lograron que esa cosa blasfema no le pudiera hacer el daño deseado también me contó algo que su madre le confió años más tarde cuando Lila tenía la mayoría de edad aquella tarde de años atrás donde la extraña hechicera se quedó a solas con Mónica le habló sobre una maldición causada por una ex mujer de Patricio al ser este no creyente de lo paranormal y de este tipo de cosas aquella fuerza oscura y con terribles propósitos rebotó en su madre trayéndoles oscuros presagios siempre y cuando su matrimonio fuera sólido cuando ya Lila abandonó el lugar para encontrarse con su pareja me quedé unos instantes a acomodar mis cosas guardé el celular luego de corroborar que todo el relato estuviera allí grabado pagué la cuenta de lo consumido y aproveché mi estancia en aquel mítico y notable lugar para comprar un poco de café molido la noche estaba ganándole al día en la ciudad de Buenos Aires los restaurantes y grandes pizzerías de renombre las librerías y todos los locales iluminaban la mítica calle corrientes calle de Buenos Aires donde algunas de sus baldosas dejaron inmortalizadas a muchas estrellas de nuestra cultura popular mientras caminaba por esas calles un llamado a mi teléfono cambió mi vida para siempre mi esposa había tenido un paro cardíaco me lo estaban informando desde la ambulancia lo supe el espíritu blasfemo la presencia maligna también pasaba por la palabra y ahora se había cobrado otra víctima mi esposa lo único que deseo después de animarme en contar este relato es que de una vez por todas la presencia maligna se vaya de mi vida y recaiga en la de alguno de ustedes les pido perdón pero no encontré otra forma de hacerlo esta historia es real es real es real es real bebana 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 radio porque ahora tu celo es la radio super trending topic nacional señores y señores tendencia en la argentina numeral me da miedo la trasnoche trending topic nacional numeral me da miedo la trasnoche sigan usando el hashtag ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana por concepto 95.5 por bebana radio numeral me da miedo la trasnoche y suscribite a bebana radio porque cada vez falta menos además de cuando te suscribís nos ayudas un montón también podes comprar la rifa bebanera y también ayudas a bebana porque cada vez falta menos para el sorteo del super arcade de zona arcade multijuegos ay lo lindo que está ese arcade por favor no te lo podes perder mira entrar a zona arcade multijuegos en el instagram y vas a poder ver ahí como ya está Gaby terminando ya está terminada hay últimos detalles está terminadísima la consola con más de 16.000 juegos que te digo nosotros ya la probamos porque tuvimos la suerte de que cuando empezó bebana Gaby se comunicó con nosotros fue nuestro primer aliado esto hay que decirlo fue nuestro primer aliado para que podamos tener un premio tan importante como es una máquina arcade y él nos trajo especialmente una para nosotros que es una bomba porque además de tener 16.000 juegos tiene rockola está buenísima y tiene pinball es hermosa chicos tiene pinball no se puede creer es espectacular además es una pieza de arte para tener en tu casa realmente es una pieza de arte así que si querés suscribirte podés hacerlo pero para participar también en la en la perdón en el sorteo del arcade tenés que comprar la rifa la rifa bebanera en mi cuenta de twitter arroba eltor locutor en un tuit fijado si no envían un whatsapp enviás un whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 miren quien llega noche de lunes ay pero miren quien llegó 12 de octubre que ya se va señor y ya estamos entrando estamos a segundos del martes 13 loco martes 13 de octubre ojo eh le voy a preguntar que crees porque Centu tiene otra mirada con respecto a estas cosas de las supersticiones arroba Centu no te casas ni te embarques si está Centu volando como va muchacho como andas porque estoy con compañía acá esta noche ah bueno estamos desvelados no está desvelada la más chiquita a ver la mujer hermosa puede saludar puede saludar al aire hola decile hola hola guada 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 no se asusta se asusta se fue cagando se salió cagando escucha pero se no sabe no interpreta que pasa que barbaridad escuchame de donde viene de estos locos esa voz escuchame que pensaba hasta que me escucho gritar y se asustó y vino para acá a ver que pasaba me ve hablando con una pantalla dice que está loco mi papá se volvió loco poquito de razón tiene que pensás del martes 13 sos supersticioso le das bola a esas cosas ya estamos a segundo del martes 13 cruzamos la medianoche y es martes 13 que pensás de eso no la verdad sinceramente no 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 soy darle mucha pelota ni a eso ni a los gatos negros ni a pasar por abajo de la escalera no sé yo creo que digamos son creencias digamos populares viste que yo las respeto porque obviamente no soy quien viste para ponerme en juez y mucho menos en superado viste creo que si tienen este una una dimensión de 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 encauce afectivo creo que cada uno sabrá que es lo que le atribuye pero bueno forma parte también del espectro vamos a decir de creencia religiosa porque no nos olvidemos que también la mirada trascendente de las cosas me parece que es eso soy socio y respetuoso pero no le doy bolilla por así decirlo bien bien bueno quería preguntarte quería preguntarte también el control a mí me parece que es de buena suerte ¿sí? sí sí yo soy más de los que piensan que el martes 13 no está bien yo tampoco le doy bola pero digo no lo pienso tan negativamente digo martes 13 bueno por ahí este es más positivo que negativo ¿no? que se mueve energía se mueve porque hay una creencia muy fuerte entonces si se va a mover alguna energía prefiero que sea la positiva excelente excelente bueno estamos en vivo y hoy usamos un numeral me da miedo la trasnoche numeral me da miedo la trasnoche tema de hoy señoras y señores escuchen bien los que nos exigen los que nos exigen en la vida tenemos personas que nos exigen que nos exigen en el laburo en el trabajo que nos exigen en la pareja que nos exigen en la familia o tal vez el que se exige es uno mismo ¿cómo se hace? bueno primero de afuera para adentro ¿no? ¿cómo se hace para neutralizar a los que nos exigen? porque a veces la exigencia es productiva pero a veces en general no cuando ya te exigen excepto que sea un entrenador físico que te exige un poco más para que hagas el ejercicio ya cuando el vínculo solamente es exigir exigir y exigir empieza a complicarse la vida ¿qué se hace? o ¿cómo se trata a esos que nos exigen quizá por demás Sentú? se trata con distancia se trata con autoridad la distancia y la autoridad implica también un límite necesario yo creo que esto tiene que ver principalmente en el mundo laboral se da mucho de esta situación de abuso porque es un abuso también de ese valor agregado que se genera con la exigencia en cuanto a tiempos en cuanto a resultados en cuanto a eficiencia la exigencia es el arte de la soberbia es el arte de querer ponernos en una situación de dioses sin serlo y de de grandes magos sin haber hecho el curso de magia por así decirlo creo que en lo particular digamos también puede puede cabernos la situación este engorrosa ser autoexigente porque a veces la exigencia no tiene que ver solamente con el contexto donde nosotros nos desarrollamos laboralmente familiarmente fraternalmente sino también puede ser un vicio que nosotros hemos adquirido por distintas circunstancias de la vida creo que en lo personal yo haciendo una mirada más más este moteria este juiciosa sobre mí yo soy una persona que permanentemente tengo que estar equilibrando la sobre exigencia que tiendo a tener sobre mis actos sobre mi persona por una cuestión de historia porque siempre he tenido que luchar y salir adelante y la vida se me ha planteado siempre con dificultades y de forma de forma adversa y creo que eso también puede generar en mí un vicio para con las personas más cercanas a mí que yo mis hijos mis señoras no tanto mis amigos porque no suelo hacerlo así con mis amigos pero sí con relaciones afectivas directas entonces creo que es algo que tengo que estar permanentemente visualizando y corrigiendo también hago una mirada analítica de mi persona y May cómo maneja la situación con los que exigen con los que exigen que depende me pasa que siento que también muchas veces hay exigencia en los vínculos en los vínculos respecto de los roles esto de ser una buena madre ser una buena hija ser un padre ejemplar me parece que a veces esas presiones que muchas veces la que exige puede ser la sociedad misma puede ser un modelo de deber ser entonces creo que hay que tener cuidado con eso porque cada uno hace lo que puede con el rol que le toca quizás esta cosa de tener que ser un padre una madre infalible o un hijo infalible ojo también tener que cumplir con las expectativas de los roles que nos impone la sociedad me parece que también es una cagada perdón la palabra pero respecto de ser nuestros peores enemigos y autoexigirnos todo el tiempo también uno tiene que aprender un poco a sacar la patita del acelerador ahí porque ahí sí cuando viene desde afuera esto es como la fobia ¿no? no sé si ustedes están familiarizados con el mecanismo de la fobia pero resumido en pocas palabras y fácil yo le tengo fobia a no sé una paloma porque en realidad tengo un miedo interno que yo exteriorizo en esa paloma entonces ¿qué es más fácil para mí? ¿correr de mí mismo o correr de la paloma? correr de la paloma entonces exteriorizo ese temor y lo convierto en una fobia en un objeto externo acá con la exigencia podemos no hacer una analogía pero casi porque si yo te digo bueno te estás exigiendo mucho vos ¿a dónde te vas corriendo si el que se exige sos vos? ¿entendés? es como un círculo vicioso bastante denso y bastante feo al que uno no tendría que entrar primero esto no quiere decir que uno no tenga que ajustarse los tornillos o exigirse para alcanzar los objetivos que uno mismo se propone pero cuando nos pasamos de mambo con el tema de la exigencia vienen un montón de cuestiones asociadas que tienen que ver con ataques de ansiedad ataques de pánico y todo lo que conocemos como enfermedades modernas enfermedades de la mente bueno si ustedes y vos que estás escuchando querés plantear también quién fue o quién es la persona que te exige y cómo reaccionás o cómo te ocupás porque capaz la palabra no es reaccionar sino es decidir cómo decidís accionar con esa persona contanos numeral me da miedo la trasnoche numeral me da miedo la trasnoche pero ahora llegó el momento de la bendición de Alejandro Centurión Santiago que te llamás Santos Rafael Agustín Natalia Galarza y podemos decir infinidad de nombres más infinidad de historias que constituyen conforman este hermoso momento que es nuestro ritual radiofónico y que también es este ritual que tenemos para ir a descansar para ir a cobijar nuevamente en todo lo que hemos nosotros conquistado en este día todo lo que hemos alegremente celebrado con la familia con los amigos desde el trabajo en la profesión en donde sea con la salud esa salud que también nosotros cuidamos cuidamos desde el afecto cuidamos desde el efecto de poder salir a descubrir que nuestro cuerpo sigue transitando el camino de seguir drenando sangre cuando corremos cuando caminamos cuando en este tiempo nos animamos nuevamente a volar sin alas a soñar despiertos y a poder construir nuevamente un hermoso día queremos que también el abrazo de la vida el abrazo de este universo pueda digamos ratificar todo lo que hermosamente en este día hemos construido todo lo que hermosamente nos han regalado y todo lo que hermosamente hemos dado y poder descubrir en este nuevo amanecer las posibilidades infinitas que tenemos de seguir construyendo vida y amor señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de lunes ya es martes 13 no pasa nada loco numeral me da miedo la trasnoche numeral me da miedo la trasnoche pueden seguir escribiendo no pasa nada pero por las dudas por las dudas no pasan abajo una escalera bueno numeral me da miedo la trasnoche bueno no te cases ni te embarques con la pandemia esa frase no va más porque la verdad es que fue la pandemia es el martes 3 en sí cagó todo cagó todo es así es así bueno mañana volvemos chicos así que mañana nos vemos hasta mañana chicos un placer como siempre que descansen Centu mañana nos vemos mañana nos vemos a emprender un nuevo vuelo y ya muchas gracias por todo ahí está gracias a todos ustedes si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana bueno que cagazo con las historias ¿no? ahora sí después de la bendición de Centu el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazarme hasta que vuelva Héctor por favor sigan usando numeral me da miedo la trasnoche pueden ir a trasnoche 26 en canal 26 con el hashtag trasnoche 26 o se pueden quedar acá con el bonus paranormal acá en Bebana o acá en radioconcepto 95 5 manipulador dice el texto si reconoces que sos una persona manipuladora bueno enhorabuena estás a punto de crear una poderosa transformación en tu mente los actos manipuladores son en esencia y a nivel energético injustos y crueles acordate siempre recibirás de vuelta la energía que envías como le ocurrió por ejemplo a Abril a punto de cumplir 40 estaba desesperada por ser madre su reloj biológico hacía tanto ruido que le daba igual quien fuera el padre solo quería tener un hijo antes de que fuera demasiado tarde Abril solía asistir a conferencias de negocios en la compañía para la cual trabajaba y por las noches mientras le daba el tequila en el bar se dedicaba a ampliar su red de contactos laborales y como estaba soltera se terminaba acostando con algún caballero siempre llevaba en el bolso un pequeño surtido de condones y antes de cada encuentro los agujereaba con una aguja finísima sin sacarlos del envoltorio con la esperanza de quedar embarazada sus intenciones no solo eran peligrosas sino además manipuladoras hay un banquero de inversiones por ahí que no sabe que tiene dos gemelos de siete años ambos con grandes problemas de aprendizaje que generan facturas médicas estratosféricas a las que una madre soltera tiene que hacer frente con el dinero de la ayuda social si planeas algún acto manipulador sacatelo de la cabeza por tu propio bien y pedile al universo que redirija tu energía para elegir un camino mejor querido universo soy sincero y transparente tomo decisiones basadas en la integridad y sé cómo les afectan mis decisiones y mis actos a los demás ayúdame a perdonarme y a dejar a mí